Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos Agarrando sin las manos, viviendo sin corazón Al camino que elegí, yo no sé quién me llevó Si las vueltas de la vida, o si las vueltas las di yo Ojalá que las palabras, que hablan de la soledad Lujen un acompañante, y no hablen solo por hablar Corre humo por mis venas, con un fuerte olor dulzón No tengo noticias tuyas, y ya perdí la razón Tengo miedo en el olvido, y me mata la ansiedad En ese tiempo de distancia, vive lo que no se da Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver Vuelvas con la frente en alto, para que lo puedas ver Voy hablando sin palabras Voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos Viviendo sin corazón Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver Vuelvas con la frente en alto, para que me puedas ver Vuelvas con la frente en alto, para que me puedas ver Vuelvas con la frente en alto, para que me puedas ver Vuelvas con la frente en alto, para que me puedas ver